Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. En el círculo cercano de El Monito, hubo un hombre en particular que se diferenciaba de los otros, su lugarte. Un personaje que realmente era una pesadilla, le decían el mono. Lo describían como un gatillero elegante. Aunque pareciera extraño, en Antioquía había bandidos elegantes. La presentación de aquel criminal se representaba espantoso. Un funcionario importante de la gobernación de Antioquía tenía dos hijas, una médica y una muchacha estudiante de la universidad. La mamá tenía un almacén de modas muy elegante. El mono compraba ropa en aquella tienda y un día invitó a la estudiante a un almuerzo y la secuestró, le quitó la honra y de ahí en adelante la obligó a vivir con él. La tuvo durante más de ocho meses cautiva. Luego se supo que el tipo la dejaba salir algunas veces para que fuera a su casa, pero él le advirtió al funcionario, a su esposa y a su hija la médica, diciéndole, la dejaré salir algunas veces, pero el día que ustedes intervengan ante la autoridad, se mueren. Situación crítica, situación increíble que va mucho más allá de la imaginación normal. Desde luego el mono era un psicópata que veía en la calle a una muchacha que le gustara y se la llevaba a las malas. Es decir, la secuestraba, revolver en la espalda, o en la nuca, y la llevaba hasta la casa donde vivía con la hija del funcionario, la vio. La ma, la de Squar, y después salía con ella dentro de una bolsa y regaba los miembros en diferentes puntos de la ciudad. La historia parecía de ficción. Cualquier persona que lo contara, creerían que estaba delirando, pero en verdad era serio. Aquel día, un oficial estaba en una estación de policía llamada Laureles, como el barrio, y llegó una señora con una muchacha con uno de los brazos enyesados. El uniformado la atendió, estaba muy nerviosa. Le dijo, confíe en mí, no le dé miedo, hable con confianza. Respiró profundo, pidió un vaso con agua y luego le contó la historia de su hija desde el comienzo y terminó con la de la muchacha de Squar. Pero anoche, dijo la doña, este hombre llegó a su casa con una muchacha, la hizo suya a la fuerza, la ma y la de Squar. Dentro de su trance de drogado le dijo a mi hija, ahora la voy a matar a usted, y mi hija saltó de un segundo piso a la calle y se fracturó el brazo. Un señor que cruzaba por allí la recogió y ella le pidió que la llevara a nuestra casa. Más tarde, nosotros abandonamos el hogar porque sabemos que ese tipo nos va a buscar para asesinarnos. La muchacha entonces se fue con el oficial en un auto. Hicieron un recorrido. La fémina indicó la casa de aquel monstruo y allí, el oficial y sus hombres, montaron vigilancia. Cuando el rufián llegó por la noche, irrumpieron y le dieron de baja. A la mañana siguiente, escucharon al doctor indignado por el asesinato a sangre fía de este muchacho tan valioso para la organización. Sintiéndose segura, la muchacha comenzó un tratamiento psiquiátrico. Y es que en torno a toda esa depravación para la que, de verdad, no se puede encontrar un nombre apropiado, hubo en Medellín decenas de crímenes similares. Es que los bandidos más cercanos a el doctor, como el monito, la kika, Tyson, y desde luego, el mono, veían en una cafetería, en la calle, en un teatro, a una muchacha o a una señora que les gustara y encañonaban a su esposo, a su novio o a quien estuviera con ella, y se la llevaban. Luego le quitaban la honra. Más tarde la dejaban en cualquier calle o la mataban. Creían que esa era una característica de lo que ellos llaman el varón. Incluso cuando capturaron por primera vez a la kika, él tenía a una muchacha vio. En aquella casa. Ella les dijo a las autoridades que la habían llevado a las malas y que, justo en ese momento, escuchó a otro hombre que la iba a colgar de una viga en el segundo piso. Siguiendo el paso, Tyson, el hermano de la kika, no mataba a balazos. Él las estrangulaba. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima. Gracias.